Bienvenidos a nuestro curso de análisis de estructuras a sismo resistencia bajo el método de columna fuerte viga débil. Bien, tenemos un curso para ustedes en el cual vamos a revisar precisamente esta condición en nuestras estructuras de concreto reforzado para lograr una mayor seguridad estructural. Como ustedes observan en esta imagen, pues podemos darnos cuenta que este edificio con planta baja débil, bueno, bajo las cargas del sismo ha fracturado la unión entre la columna y la viga. Y bueno, esto es lo que ocasiona que muy probablemente este edificio tenga que ser declarado como una pérdida total y tenga que pasar a un proceso de demolición. Y es que miren, permítanme mostrarles aquí nuestras imágenes. Tenemos aquí una triste, una muy triste imagen de un colapso, de un colapso estructural. Y noten ustedes que de alguna forma, de alguna forma, las vigas, los entrepisos, pues se mantienen continuos, pero los que han desaparecido realmente son las columnas. Esto significa que ante la carga sísmica, las primeras, los primeros elementos de una estructura en ceder son las columnas. Muy frecuentemente la unión de la columna con la viga es la primera que sufre este colapso, esta destrucción y provoca que los edificios, pues se vengan abajo. Sí, entonces vean ustedes, ¿no? Que realmente, pues no encontramos, no encontramos prácticamente huellas de las columnas. Quizás por aquí quedaron atrapadas, o sea, fallaron y quedaron atrapadas entre los entrepisos. Así que es lo que estamos viendo en este terrible colapso. Y miren, aquí tenemos algunas imágenes, algunas imágenes de Sanapred, donde, pues se ven precisamente estos colapsos, estas fallas que se dan por falta de capacidad en las columnas. En tanto, muy frecuentemente las vigas continúan, pues digamos que hasta cierto punto íntegras o con poco daño. Miren, aquí podemos ver también este mismo tipo de falla, donde las columnas y sobre todo las uniones entre las columnas y las vigas es la zona particularmente más propicia a que sucedan estas fallas. Bueno, el objetivo de nuestro curso es que no sucedan fallas de este estilo, ¿sí? Aquí tenemos otra, otra parte, ¿no? Donde una obra que prácticamente, pues apenas estaba en proceso, pues sucede esta falla precisamente y podemos ver que, pues se da esta destrucción, esta destrucción en la unión de las columnas y las vigas, ¿sí? Bueno, miren, tenemos el modelo, el modelo de estudio, que es este edificio en Autodesk Robot, ¿sí? Se los voy a mostrar. Y miren, por ejemplo, aquí con una deformación que ustedes ya saben, pues hemos aplicado una escala para exagerarla y que nos permita ver los daños. Bueno, podemos ver que de alguna manera, miren, aún con esta exageración, mis columnas permanecen un tanto cuanto íntegras, en tanto que los elementos que más se prestan a distorsiones son precisamente las vigas. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí en este estudio? Bueno, lo que pretendemos en este estudio es que ustedes rápidamente puedan encontrar cuál es la relación entre una columna bien diseñada que no sea muy onerosa para nuestro cliente. Recuerden ustedes que nosotros siempre debemos estar en un equilibrio entre costo y seguridad. O sea, tenemos que hacer estructuras de un costo controlado, no me gusta decir reducido, pero sí me gusta decir un costo controlado que sean accesibles para nuestros clientes, pero que ante todo cuiden la seguridad. Ese es el balance que debemos mantener. Y bueno, la idea de este tipo de estructuras es que nosotros podamos someterlas a las combinaciones del reglamento y yo poder estar verificando bajo estas cargas y estas distorsiones cómo es el comportamiento. Y vean que aquí, bueno, como las vigas son los elementos, son los elementos más débiles de este arreglo, bueno, preferentemente van a fallar las vigas que las columnas. Bueno, ¿cuál es la columna correcta? ¿Cuál es la viga correcta? Bueno, eso es lo que tenemos que pedirle al programa que nos ayude a diseñar para llevarlas a ser las columnas más esbeltas hasta donde los parámetros de seguridad me lo van a permitir. Y bueno, y para esto tanto vamos a utilizar nuestro programa como, permítanme, les voy a mostrar aquí en nuestro PowerPoint, vamos a utilizar una hoja de Excel donde vamos a alimentar los datos del programa y vamos a establecer si se cumple, si se cumple según la ecuación, la ecuación que yo tengo aquí. Bueno, vamos a ver si se cumple esta condición y si realmente los momentos, los momentos, miren como dice la ecuación, la sumatoria de los momentos en la columna debe ser mayor a 1.2 veces la sumatoria de los momentos en las vigas. Tiene que ser la relación lo más cercanamente posible, porque yo tampoco puedo decirle a mi cliente que voy a gastar en una columna muy onerosa, muy robusta, muy grande y que va a ser muy costosa respecto a las vigas que deben de tener también una capacidad de soportar todas las cargas de diseño. Recuerden que, bueno, las vigas sostienen las losas y estas losas sostienen todas las cargas de diseño que a las cuales se va a dar el edificio que pueda contenerlas con toda seguridad. Entonces, en cuanto nosotros, en cuanto nosotros sabemos cómo mantener esta relación lo más ajustadamente posible, vamos a tener este índice de seguridad. Bueno, como ustedes ya se imaginan, realmente estos análisis deben de estar hechos bajo el sismo máximo probable. Todos nuestros análisis deben de estar conforme los reglamentos, no únicamente el reglamento de la Ciudad de México, sino los reglamentos regionales de Colombia, de Perú, de Chile, vaya, del sitio donde ustedes trabajen, existen precisamente estos programas de espectro de aceleraciones que nos permiten saber cuáles son los deformaciones que puede tener su estructura. Bueno, si nosotros llevamos a cabo estos análisis en la computadora tomando provecho del programa Autodesk Robot, bueno, vamos a poder conocer las distorsiones máximas permisibles en mi estructura y poder aplicar esta ecuación que ya hemos mencionado para tener una estructura segura. Ahora, este sistema de diseño realmente, miren, aquí está el cálculo de los factores de sobreresistencia para llegar a que verdaderamente nuestro edificio sea seguro, según el reglamento, pero también se mantenga económico respecto a la capacidad de la columna, respecto a la capacidad de las vigas. O sea, que se cumple esta condición de columna fuerte, viga débil, ¿sí? Y esto, pues, lo puede hacer muy rápidamente la computadora. Bueno, miren, la idea, la idea principalmente es que en una estructura yo prefiero que sea la viga la que sufra daños, la que forme rótulas plásticas, a que lo haga la columna. O sea, yo prefiero que en este movimiento, en este movimiento que tiene el edificio, sean las columnas, las vigas, las que lleguen a fallar y las columnas se mantengan íntegras. Les voy a mostrar, miren, esta es una de las revisiones de edificios que llegamos a hacer y este es un edificio muy alto, es un edificio de 40 pisos, el cual ha sufrido varios embates sísmicos, pero en tanto, las columnas se mantienen íntegras a través de 40 pisos. Si empezamos a encontrar con que las vigas, pues, si están sufriendo esta serie de fracturas, esta serie de fisuraciones, que bueno, sí hace pensar que el edificio, pues, sí necesita alguna intervención, dado que ya fallaron las vigas, dado que ya empezamos a encontrar este tipo de daños, pero que principalmente tenemos que reconocer que cumplió su cometido de permitir la formación de estas rotulas plásticas, en tanto, nuestro edificio se mantiene íntegro y en pie, asegurando la supervivencia de los ocupantes, ¿sí? Imagínense ustedes desalojar un edificio de 20, 30 o 40 pisos en medio de un sismo, no es posible. Entonces, bueno, pero sí, el mantener íntegramente estas vigas, en tanto, podemos admitir que en el último de los casos, exista un daño sobre las vigas, tal y como podemos ver en estas imágenes, de una revisión que nos tocó hacer de un edificio muy alto realmente, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que nos va a permitir estar emulando en la computadora para que rápidamente lleguemos a establecer la seguridad de nuestro edificio. Bien, pues, como siempre les esperamos en este curso, que como todos nuestros cursos, lo pueden ustedes ver en su computadora todas las veces que quieran y con la asesoría y el soporte del Centro de Atención de Editorial Viadas. Me despido de ustedes, como siempre, deseándoles que tengan una buena salud estructural. Gracias. 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 Gracias.